Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos y seguidores de GST Medios, Vallarta Independiente y Notiespacio BB. Les saluda a Milton Colmenares en este viernes 12 de agosto. Un viernes medio nublado, alcanzo ver desde aquí, aunque sí debe estar haciendo un calorcito importante allá afuera. Recuerde, siempre mantenerse bien hidratado porque un golpe de calor llega en cuestión de minutos. En esta dinámica que tenemos de estar invitando a personalidades importantes en el sector empresarial y político de Puerto Vallarta, con la intención de que usted básicamente los conozca, porque seguramente habrá alguien que no conoce los invitados que tenemos, está con nosotros el día de hoy la regidora Carla Castro, ella es regidora del Partido Verde Ecologista de México, y pues estar aquí para platicarnos sobre lo que está ocurriendo en las entrañas del ayuntamiento, en el sitio donde se están tomando las decisiones. Carla, muchas gracias. Te ofrezco una disculpa de antemano si en algún momento te digo usted, pero es una mera cuestión de respeto. Muchas gracias por venir. No, muchísimas gracias Milton por la invitación. Es un placer estar aquí en este espacio que nos estás otorgando, y pues arrancamos con los temas que quieras tocar y las preguntas. Seguramente, estaba tratando de hacer memoria ahorita, seguramente es la regidora más joven en la historia de Vallarta. Así es. ¿Tú ya lo confirmaste? Hubo un regidor hace unas administraciones pasadas, que entró, tengo entendido a los 21 años, no recuerdo precisamente su nombre, pero sí al menos soy la regidora más joven mujer en la historia de Puerto Vallarta. No vamos a decir su edad, por supuesto, pero es una regidora súper joven, pero así como es de joven, tiene mucho entusiasmo, está estudiando, es regidora, tiene amigos, anda capacitándose, y sobre todo es una de las regidoras, voy a atreverme a decirlo, es una de las pocas regidoras, uno de los pocos integrantes del Cabildo, que todas las sesiones los vemos activos, porque hay que decirlo, hay muchos regidores que son una maceta, que van y los ponen ahí en su silla, en las sesiones, pero parece que no existen, nada más a la hora de levantar la mano. Bueno, Carla Castro es una regidora activa, que está trabajando en iniciativas, que siempre tiene una réplica, que siempre tiene un argumento, y justamente de eso vamos a hablar, Carla. Platícanos, por favor, ¿cómo evalúas 10 meses y medio de esta administración? Mira, la verdad, considero que hace falta un poquito más de organización, en todas las direcciones, hace falta que haya más contacto con la población, más apoyo, porque he tenido la oportunidad de estar cercana a las colonias, que al final y a cabo es mi trabajo, y lo hago con todo el amor y todo el gusto, y he escuchado como muchos problemas, muchas peticiones que han solicitado, he escuchado algunos disgustos, así como de, es que necesitamos estar más cercanos a los directores, vamos, si no nos dan seguimiento, entonces recurren a su servidora, para poder apoyarlos en este sentido, entonces, si hace falta un poquito más organización, hace falta, cabildear un poco más, pero confío en que vamos a hacer un gran trabajo unidos, siempre he dicho, que la unión hace la fuerza, hace más, falta, esa unión, esa coordinación, para poder llevar a cabo un gran gobierno, estuvieron aquí antes que tú Carla, el regidor Diego Franco, la regidora Lupita Guerrero de Movimiento Ciudadano, tu compañero Francisco Sánchez Gaeta, y ahora tú, y todos coinciden, al menos lo que te escucho, todos coinciden, el gobierno se hizo para escuchar a la gente, pero parece que ese lazo de comunicación entre la gente, y las autoridades, se cortó, parece que los tienen en una burbuja, que no se dan cuenta allá arriba, lo que está pasando, y la gente allá afuera, tiene problemas con basura, tiene problemas con transporte, que no necesariamente es tema municipal, con seguridad, con agua, con calles, están en terribles condiciones, y pareciera que a pesar de que la gente se queja, de manera muy notoria, allá arriba no se dan cuenta. No, digo, insisto, yo estoy para servirles, la gente se acerca a su servidora, para poder trabajar en iniciativas, en beneficio de Puerto Vallarta, en beneficio de las colonias, de hecho, por ejemplo, acabas de mencionar, hay muchas cuestiones y problemas, con las calles de Puerto Vallarta, digo, es un problema que lo vemos, en cualquier colonia, y atiendo las peticiones, y esas peticiones, las llevo a cabildo, yo soy su portavoz, ¿no? Soy la portavoz de la ciudadanía, y estoy para servirles. Porque, para quienes no sepan, porque pareciera que en 2022, todo mundo debería saber, pero hay gente que no lo sabe, ¿por qué? Porque ven a la política muy lejana, los regidores son los que se empapan de la problemática que existe en el municipio, al que están representando, ven un problema en alguna colonia, trabajan con sus asesores, y llevan esa iniciativa al cabildo, para que luego pase a comisiones, o se vote, se hagan obras, se resuelvan los problemas. Correcto. Pero, Carla, también los regidores, son los que, pues tienen que ser un contrapeso. Exactamente. Y este contrapeso no significa, yo no soy, en tu caso, yo no soy regidora de Morena, que es el partido en el poder, voy en contra de todo. No. Ser contrapeso es, identificar, las posibles irregularidades. Exactamente. Y alzar la voz, en ese sentido, tu desempeño, ¿cómo lo evalúas? Mira, la bancada que represento, que es el partido verde, se caracteriza en ser una oposición inteligente, no somos opositores, somos una bancada que analizamos iniciativa por iniciativa, para ver si estamos a favor, que sean viables, sobre todo, y en caso de que haya alguna cuestión, alguna problemática, siempre lo llevamos a la mesa, siempre hacemos las observaciones correspondientes, porque tenemos que cuidar las formas, tenemos que cuidar la legalidad, y tenemos que cuidar a nuestro Vallarta, ¿no? Entonces, siempre analizamos cuidadosamente todas las iniciativas que se llevan a Cabildo, y siempre hacemos nuestra participación en Cabildo, argumentada, para que sea una retroalimentación sana, ¿no? Seguramente, Carla, la gente que te busca en redes sociales o en tu oficina, te hablará de temas como seguridad y agua, que son los más importantes hoy por hoy, pero, y no podemos no preguntarte, no podemos no llegar a ese punto, la última sesión de ayuntamiento, fue una sesión caótica, es un término, un adjetivo que perfectamente pudiera ilustrar lo que ocurrió, porque por primera vez vimos a los propios regidores de Morena alzar la voz, los regidores que sesión con sesión, se quedaban callados, alzaron la voz en esta ocasión, eso, eso es una clara señal de que algo no está del todo bien, porque los que habían sido leales al presidente, que estaban con él y que preferían quedar callados, ahora ya alzaron la voz, ¿consideras, Carla, que estamos todavía a tiempo de enderezar el camino? ¿O con este tiempo, estos diez meses y medio, pues podemos augurar dos años y fracción muy malos, muy grises? No, insisto, la unión hace la fuerza, tengo la confianza de que esa unión va a rendir, lo que acabamos de ver la sesión pasada, lo que estamos haciendo es proteger tanto al presidente como a Puerto Vallarta, entonces, claro que sí, confío en que se pueda hacer, insisto, es muy importante cabiliar, tocar los temas importantes que son para Vallarta, argumentar todas las situaciones que están sucediendo, y claro que sí, confío. pues habrá que esperar porque lo platicamos antes de iniciar este en vivo, la sesión pasada estuvo muy dura, estuvo muy densa, y la que viene pinta para hacer algo muy parecido, no es rumorología, ya hay fuentes internas que a nosotros mismos nos han confirmado, el tema de las finanzas está en números rojos terribles, no nada más es Comude, no nada más es el Instituto de Cultura, que Carla está muy cercana a ese tema, es las finanzas globales del ayuntamiento, y todavía nos falta la segunda mitad de agosto, septiembre con el bondo del burócata, octubre, noviembre, diciembre, y los aguinaldos que son de 50 días por los 4 mil trabajadores, se viene un cierre de año complicado, qué decirle a la gente que confió en un proyecto que nos vendió un cambio, y que ahora vemos que hay una inestabilidad tan grande, que se traduce en golpeteo interno, que se traduce a lo mejor en inseguridad, que se traduce en politiquería, qué decirle a esa gente que en junio del 2021 le dio la confianza a unos personajes, y que hoy por hoy esa confianza nos está viendo reflejada. Pues yo les digo que no olviden, que recuerden estos momentos, decirles que toda acción tiene una reacción, que vean y valoren el trabajo de cada uno de sus servidores, ustedes van a ser los juzgadores, y pues que lo griten, que exijan, que pidan, es algo que tenemos que hacer nosotros los ciudadanos, no quedarnos callados, pedir a las autoridades que hagan su trabajo, entonces ese es mi mensaje para ustedes. La intención de estas pláticas, nosotros escribimos entrevista, pero ya vio usted que no es preguntar, es puesta, es más bien un diálogo, una charla, la intención principal es que usted se involucre, ¿cómo le va a exigir algo a alguien que usted no conoce? Que no sabe cómo trabaja, que no sabe cuál es su experiencia, que no sabe lo que está realizando. Por eso le pedimos a toda la gente que nos ve, que se involucre, que si usted es de esas personas, que cree que los políticos están muy alejados de lo terrenal, no es cierto, ellos están para escucharnos, ellos están para atendernos, están para hacer ese conducto, para resolver los problemas comunes que tenemos en una ciudad tan compleja como Vallarta, que hace 10 años éramos 150 mil, y hoy ya le andamos tirando los 400 mil, y eso genera un montón de problemas, por eso le pido a la regidora Carla Castro, que se ponga las órdenes de la gente, más que de nosotros, de la gente, pero que conteste mensajes, llamadas, simbos, cualquier cosa, porque luego vienen aquí a decir, no, yo sí contesto, y no contestan, ¿cómo te pueden contactar, Carla? Miren, mi nombre es Carolina Castro, para aquellas personas que no me conocen, soy regidora constitucional de aquí, de Puerto Vallarta, soy presidenta de la Comisión Edilicia de Cultura, y me encuentro ahí en el Ayuntamiento del Centro, en frente del kiosco Plaza Armas, estoy en el segundo piso, sala B, cubículo 4, ahí me pueden contactar, están mis redes sociales, me encuentro en Facebook, como Carla Elena Castro, me pueden ahí escribir un mensaje, y con mucho gusto les voy a contestar, y les doy seguimiento a todas las peticiones que se requieran. Tenemos por aquí algunos comentarios, Carla, mira, hablando del tema, en el Zancudo, que es una de las agencias municipales de Puerto Vallarta, en zona rural. Hay una persona que se llama Ángel Chávez, que todos los días que hacemos transmisiones, dice, les mando un saludo, pero ayúdenos, porque en el Zancudo no hay agua. El tema del agua es un tema bien importante, el tema del Zapal es un tema bien importante, ojalá que le puedan dar solución a la gente del Zancudo. Por acá dice Lucy Alonso, bueno, pausa, antes de contestar, le voy a contestar a la petición, con mucho gusto te voy a escribir, terminando la sesión de aquí de la entrevista, te voy a escribir, y yo te voy a mandar una pipa de agua. Ok, pues ahí está. Digo, no es la solución, pero por lo menos ayuda. Inmediata. Exacto, es la solución. Inmediata. Inmediata, pero habrá que rascarle para que le llegue el agua, sin tener que comprometer a los regidores, a que le manden una pipa a diario. Por acá pregunta Lucy, que cómo le se puede sacar el RFC, porque está saturado, pues hay que acercarnos al SAT, lamentablemente al SAT, con estas actas de las constancias de situación fiscal y demás, el SAT está hecho un desastre, pero pues no hay de otro, lamentablemente. Hay que acercarse ahí a las oficinas, solicitar a lo mejor una cita, se puede sacar en línea, o directamente ahí preguntar para que se extiendan. Pero hay que ir, porque el SAT agua. Es importante. Dice Teresa González Similton, Carla es una buena regidora, ella le echa muchas ganas. Ahí está Teresa, por acá dice, Francisco Martínez Cruz, tema de la basura, hacen falta camiones de recolectores, y también que la gente respete los horarios establecidos, y que ya no saquen cuando ya pasó el camión. Si no mal recuerdo, ya existe un reglamento que sanciona eso en Vallarta. Sí, hay un reglamento acerca de ello. Tengo entendido que servicios públicos hizo las brigadas correspondientes para decirle a la ciudadanía cuáles son los horarios para sacar su basura, según su colonia. Entonces, yo personalmente estoy revisando ese tema, estoy solicitando los horarios, basura y eso, porque es algo que está sucediendo en todo Puerto Vallarta, y estoy tomando cartas en el asunto. Entonces, también le pido un mensaje a la ciudadanía, que por favor, no saquen su basura en los horarios. Es peligroso para la salud en un futuro, porque ahí hay focos de infección, entonces hay que ser muy cuidadosos con ello, y hacer los reportes correspondientes si no ha pasado el camión de basura. Y al vecino cochino también, hay que reportarlo, ya hay sanciones. Existe un reglamento en el que hay una sanción para el vecino que saca la basura en un horario inadecuado, y se le multa. ¿Pero sabe cuántas multas ha habido en Mallarta? Ni una, porque ni las autoridades han querido multar, porque eso, políticamente hablando, desgasta, y porque tampoco nosotros como ciudadanos hemos sido lo suficientemente responsables. Pegarle en el bolsillo no es la solución, hay que crear conciencia. Exactamente. Si, por ejemplo, ve que se está nublando, no saque la basura, porque lo más seguro es que llueva, y el agua se la va a llevar, y esa bolsa va a caer a un canal, a un río, y luego va a ir al mar. Se trata de un poquito de conciencia, de valor cívico. Y por acá, dice Martín Flores, es que el tema del agua está bien difícil. Es un tema delicado, sí. Pregúntale cuándo van a bajar los recibos del agua, vas y reclamas y lo de siempre, ha de tener fuga, y la pregunta, pero la gente da mal servicio y las tarifas por las nubes, hagan algo, por favor, están para ayudarnos, buen día. Pues el tema del agua es un tema bien complicado, no es la primera vez que nos dicen, nos han mandado incluso fotografías comparando un recibo con otro, son cantidades exageradamente diferentes, exageradamente altas, pero el tema del CEAPAL, como tal, no depende de los regidores, hay un consejo integrado en el CEAPAL, a quien debemos de pedirles cuentas, y por supuesto que no vamos a quitar el dedo del renglón. Carla, ¿algún mensaje, algún otro tema que quieras platicar con la gente que nos está viendo? Claro que sí, quiero responder a esta última pregunta, quiero dar un poco de explicación acerca del CEAPAL, CEAPAL es un organismo descentralizado, como acabas de mencionar, tiene un consejo, pero nosotros los regidores podemos mandar un exhorto y analizar el tema, y con mucho gusto lo voy a analizar. Cualquier persona que tenga estas inquietudes, búsquenla en sus redes sociales, está como Carla Elena Castro, es una foto que si no mal recuerdo está como así, está algo así, para que usted la pueda reconocer, no se va a equivocar, pero Carla Elena Castro en Facebook, mándele un inbox, ponga la prueba, a ver si es cierto que sí responde, y cualquier otro tema que usted cree que a través del cabildo se pueda resolver, pues no deben buscar a Carla o buscar a los otros 13 regidores que son o tienen todas las mismas facultades. Gracias Carla por haber estado con nosotros, ojalá no sea la última vez que podamos platicar porque vienen temas bien importantes para Vallarta. Y pues gracias también a todos y a todas, por aquí hay más saludos, tiene por ahí la regidora Carla Castro, al parecer un club de fans, pero búsquenla, Carla Castro, Carla Elena Castro en Facebook. Gracias por haber estado con nosotros y gracias a todos por escucharnos. Gracias.